y seguimos con toda la información esta vez desde el hospital San Juan de Dios del municipio de Florida Blanca quienes han venido atendiendo de manera oportuna a las personas venezolanas que llegan a la ciudad y requieren atención médica Karen Sánchez con todos los detalles, Karen muy buenas tardes Muy buenas tardes María Ángel y televidentes, pues les contamos que el hospital San Juan de Dios del municipio de Florida Blanca viene prestándole servicios a todos los venezolanos que se encuentran radicados en Bucaramanga y su área metropolitana Es una población que todos los meses se ha venido incrementando, que con el tiempo ha venido creciendo pues los problemas internos que ellos tengan, han llegado a nuestra ciudad, acá a Florida Blanca y les estamos brindando la atención Debido a la problemática del vecino país, esta población ha venido en aumento, por lo que también ha crecido el número de pacientes atendidos Inicialmente empezamos con 5 o 10 pacientes mensuales, ya vamos por 40 o 50 pacientes mensuales que se les presta atención Al hospital ingresan en su mayoría mujeres embarazadas, sin ningún examen ni control Estamos atendiendo sus cesáreas, sus partos, a sus embarazadas, todo el control integral a los bebés cuando nacen también Muchos no cuentan con la documentación, pero esto no es impedimento para ser atendidos Trabajo social que es una dependencia fuerte para el tema de la población venezolana Se encarga de conseguir la documentación, de hacerle la gestión de pronto de un servicio adicional que requieran Muy bien, es importante mencionar que esta institución está trabajando de la mano con la Secretaría de Salud para poder atender a esta población que es catalogada población pobre no asegurada En temas de hospitalización y también de suministro de medicamentos Y ellos buscarán la forma de ver a qué dependencia irán estos cobros Esa es toda la información por el momento, continúen con más en estudio